sé que está en algún lugar mejor donde no hay abuso fuera de este mundo quiero encontrar el medio para yo poder hablar con ella poder decirle a ella que aquí todo está peor y al igual que ella mi voluntad también murió le quiero platicar que todo sale mal que yo la alcanzaría teniendo la oportunidad sé que ella se siente mejor allá no hay suplicio sería muy impulsivo el utilizar un medio y llegar a lo desconocido sentirla al lado mío y decir que todo está peor y al igual que ella mi esperanza se murió la quiero abrazar que todo sea igual mi vida ya es tan triste el dolor jamás se marchará le debería recordar debo yo recordar y sentirse mejor es mejor no creer en el amor así como le hago yo la debería de odiar por dejarme aquí pero ella no escogió soy un simple amante loco yo he aprendido mi lección sé que está en algún lugar mejor donde no hay abuso sé que está en algún lugar mejor donde no hay abuso y al igual que está en algún lugar de todo fuera de este mundo quiero encontrar el medio para yo poder hablar con ella poder decirle a ella Que aquí todo está peor Que al igual que ella Mi voluntad también murió La quiero saludar A su oído suspirar Que mientras yo la extraño Mi vida desvanece más Gracias